y aquí tengo los Beyerdynamic 990 pro hay bastante confusión con esta gama de Beyerdynamic más que nada porque son todo modelos muy parecidos el 770 el 880 el 990 y también porque tienen diferentes amperajes que van desde los 32 ohmios hasta los 600 ohmios que tiene esta versión en concreto vale voy aclarando cosas lo primero de todo es que estos tres modelos tienen una finalidad muy similar vale que es principalmente producción aunque también se suele escuchar para temas de música vale el diseño del auricular es siempre idéntico y lo único que cambia por decir un poco serían las copas porque es esto pues es muy sencillo tenemos por ejemplo el 770 que es cerrado luego tenemos el 880 que es semi abierto y por último el 990 que es esta unidad que es el que es totalmente abierto todo lo demás en las tres gamas es exactamente igual tenemos como decía el mismo diseño vale podremos reconocer la de adema que es igual a la del vídeo el 770 las juntas del auricular luego qué más los cables que tenemos por aquí incluso las mismas almohadillas son exactamente iguales luego también tenemos el tema de que las piezas se pueden intercambiar vale son tan parecidos que es que incluso el driver que utilizan los tres modelos es el mismo lo único que cambiaría será el perfil de sonido y luego como os decía pues eso los temas de los amperajes ahora bien por ejemplo qué diferencia habría entre el 990 y el 770 que es el otro modelo que analice para uso profesional pues lo primero lo más evidente son las copas muy sencillo esto es porque el 770 era un modelo cerrado y el 990 pro es totalmente lo contrario es un modelo abierto con lo cual vamos a ver lo que tengamos a nuestro alrededor y también nos van a ver a nosotros lo otro distinto y lo más importante es el perfil del sonido el perfil del sonido del 990 pro es de más grave y más agudo o mejor dicho que tiene un perfil más en uve que en el 770 luego además tenemos que por defecto nos va a traer el cable en espiral entonces ya no vamos a tener que necesitar la opción de comprarlo y viene con la clavija de 3 y medio y bueno por último está el hecho de que el 990 tiene una opción una un modelo que es de 600 ohmios que este es ideal para estudio todo lo demás es idéntico prácticamente es que incluso los precios son prácticamente los mismos la única duda vendría en qué motivo se puede tener para utilizar en un estudio un auricular que sea abierto y esto tiene una respuesta muy sencilla con un auricular abierto ganamos en escena entonces hay estudios que están en lugares silenciosos por lo tanto podemos aprovechar esa escena que vamos ganando para tener pues eso unas funciones que van a ser más sencillas de realizar ya sabéis los tres modelos bueno ya está aclarado las diferencias que entre unos y otros ya depende del uso que queráis darle el hecho de si necesitáis un modelo u otro y con un amperaje y pero con una impedancia u otra con todo esto los tenéis en exposición cuando queráis venir a nuestra tienda en valencia a probarlo si tenéis cualquier duda consulta a pie de vidrio dale al like por favor muchas gracias hasta el próximo vídeo